Esto es lo último que conocemos de Patricia Aguilar, la ilicitana captada por una secta en Perú. Está muy bien, está reincorporada, está empezando a estudiar otra vez, a retomar los estudios y centrada en eso y centrada en su bebé. El presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, acompañado de la diputada de Familia y Ciudadanía, Mercedes Alonso, han recibido en el Palacio Provincial a Alberto Aguilar, padre de la joven de Elche que fue captada por una secta en Perú. Me ha impactado y me ha impresionado mucho. Él, de alguna manera, reflexionaba. Yo estaba tranquilo porque mi hija estaba en casa y estaba en su habitación, pero el monstruo estaba dentro de casa y accedía a través de la red, a través de Internet. De Familia y Ciudadanía estamos trabajando precisamente para que nuestros jóvenes no caigan en el efecto más pernicioso que tienen las redes hoy en día. Y es que el uso de las redes puede llevar a caer personas inocentes, personas jóvenes, en manos de esas mafias que las utilizan precisamente para tenerlas como siervas, para comerles la voluntad y que hagan lo que ellos quieren. Afortunadamente este caso ha terminado bien y es lo que nos ha estado contando esta mañana Alberto. La institución provincial por iniciativa de Alberto Aguilar pide al gobierno que legisle más sobre los accesos a Internet para prevenir este tipo de casos y proporcionar más seguridad a los adolescentes. Se solicita una ley para cubrir a las personas que son captadas mediante la persuasión coercitiva. Es una ley, o debería ser una ley, que la hago un jurista, por ejemplo, Carlos Vardavio, tiene su tesis hecha sobre este tema y además ha escrito un libro y está intentando que se lleve a cabo esto. Ahora Patricia se encuentra en proceso de recuperación junto a su familia. Su captor, líder de la secta, Félix Esteben Manrique, continuará en prisión en Perú.